Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar este juego que se llama The Black Pepper Crew Que sería algo así como lavanda, sí, lavanda, lavanda pimienta negra, algo así, no sé Pero bueno, vamos a ver de qué se trata según Steam Bueno, Steam nos dice lo siguiente sobre este videojuego Dice que reúne un equipo, equípalo y lucha creativamente en este roguelite táctico por turnos O sea, que va a estar muy chévere porque a mí me encantan estos juegos por turnos Fácil de aprender pero difícil de dominar, captura a los criminales más peligrosos de la ciudad Cobra esa jugosa recompensa y mejora tus posibilidades de supervivencia en una ciudad llena de crimen y jazz De razón la musiquita, ¿no? Este videojuego es desarrollado por KeyPixelGames Que bueno, echando una revisadita por acá a Chrome, a Twitter Me di cuenta que al parecer KeyPixel es al parecer una sola persona pero no estoy seguro Dice que es de Montevideo, Uruguay, o sea que este es un juego uruguayo Aunque aquí agregan una banderita argentina No sé si de pronto el creador también es de origen argentino Bueno, esto... pues ¿qué más? Yo creo que ya podemos probarlo Ah, pues veamos aquí los créditos del juego Aquí sabemos mejor, mire, dice que arte, codificación, música, efectos y diseño del juego Por Eric Kijibitz Que es el Kijibitzel Este juego, si no estoy mal, está hecho en Godot Engine Pues, o sea, me lo ejecuta y es Godot Engine Pero pues hasta ahí es lo que sé Sin embargo, acá dice que promoar, inspiración y testeo Hendrick, también dice que personas que le ayudaron Y otros desarrolladores Está Laia Barbosa, Pets Pinson, Leonardo Clavijo, Juan Andrés Fernández Y por acá también tiene personas que ayudaron con el testeo Consultas y salud mental No sé, chequeos de salud mental Asumo que el psicólogo Personas con las que de vez en cuando pues tenía que también ir hablando Y compartiendo Hacer de todas formas un videojuego No es solo estar ahí codificando ya Y aquí están Ricardo Yescas Brianna Alvarado Alviva Cárcel Carlos Villagrán Ah, Carlos Villagrán como Kiko Rodrigo Araujo Soria Miquilloma Bit Nisi Y Rodrigo Villagrán Pues bueno Esos son todos los créditos y agradecimientos Que da el autor o autores de este juego Que se ve muy interesante Donde al parecer una rana Una gallina Un lobito Y un gato Atrapan criminales Vamos a darle jugar Parece que el juego es de PC O sea Hay que usar mouse No puede usar control Parece ser Dice Nombre la base La base pongámosle El Fidel Ibirris El El Fidel Ibirris Jazz Club Tutorial claro Activo Porque pues no sabemos Cómo jugarlo Bueno Player Turn ¿Dónde están todos? Parece que me toca Solo esta vez Napoleón Es el lobito Fácil Vamos a acabar Con este idiota Ya veremos si es cierto Cazarrecompensas Es Ok Nosotros somos el lobito Y el otro también parece un lobo O nosotros somos más como un mapache Ah es que somos un mapache Miren en la cola No somos un lobo Somos un mapache Vamos a movernos cerca de esa caja de cartón Ok Dice Las bases Cada personaje tiene tres habilidades Movimiento Ataque Y especial Estas se pueden utilizar en cualquier orden Cada turno El movimiento determina la cantidad de espacios Que un personaje se puede mover Para moverse Selecciona un personaje Presiona el botón de correr Y elige el espacio objetivo A ver Elijo el personaje Aquí me dice cuánto es el rango que se puede mover Y elijo dónde se quiere mover Y oprimo el botón de Y oprimo el botón de No Eso es para atacar Yo me quiero mover Ah ok ya Vamos a intercambiar La habilidad especial de Napoleón Le permite intercambiar posición con enemigos Aliados y objetos Wow Que se encuentran en un espacio adyacente Presiona el botón de intercambio Y elige un objetivo Entonces Cambiaría con la caja ¿Cierto? A ver Patada Este es el poder ¿No? Hay cambio con la caja Patada aérea Es la habilidad De ataque De Napoleón Él puede atacar Un espacio Adyacente Por uno de daño O saltar Y alcanzar A un enemigo Que esté a dos espacios de distancia Y le genera pues Dos de daño Interesante Entre más lejos Más daño Y dice que el daño de ataque Cambia porque el ataque Tiene impulso Que incrementa el ataque Por uno cada celda A distancia del enemigo Estudia las habilidades de ataque De tus personajes Ya que pueden traer Diferentes propiedades Ok Espero la tos No me No me moleste A ver Si Efectivamente Patada aérea Dice que daño De uno a dos Movimiento Uno impulso A ver Y aquí elijo Que lo casque Y ahí le quito Dos de daño Por este tutorial Napoleón Tiene equipado Un ítem de armadura Llamado chaleco liviano Que agrega Uno de armadura Ítems de armadura Recibirán daño Igual a su capacidad De armadura Antes de gastarse Y ser descartados Ok Los ítems Se gastan aquí Cuando lo ataquen El personaje Recibirá el restante Del daño Que la armadura Recibió A ver Cómo es la cosa Que él me va a golpear A mí Ok Tengo que ponerle Armadura Si Ya sé que la tengo Y qué más puedo hacer Ah Le voy a dar Acabar turno A ver Ahí él me golpea Y efectivamente Se dañó mi escudo Pero no me hizo daño A mí Ahora sigue Mi turno Entonces Me puedo mover Por ejemplo De aquí A acá Y después Hago la patada Voladora Aunque en verdad Ya solo con haberle Estado cerca De él Ya lo mataba Pero No hay problema No hubo botín Ah ok Después de cada pelea Se obtienen botines Eso es interesante Pantalla de equipaje La pantalla de equipaje Ofrece una oportunidad De reequipar Y curar A tus personajes Después de completar Una habitación De combate Ah ok Hay cuatro tipos Diferentes De ítems Armadura Que dan armadura Consumibles Agregan una habilidad De uso único Curativos Curan al personaje En la pantalla De equipaje Y herramientas Que agregan Habilidades pasivas Al personaje equipado Muy bien Esta pantalla Tiene un mapa De misión Que muestra Las habitaciones De combate Que vienen Y sus retos Y premios En algunos casos Pueden que haya Más de una habitación Disponible Y una se puede elegir Haciendo clic En el mapa Ok En cada habitación Pues hay como Una recompensa Entonces Por ejemplo Este es actualmente Mi maletín Dice Jeringa Revividora Revive un personaje Esmayado Ok Pero solo la puedo usar Si de verdad Tuviera uno Esmayado Pero Napoleón En vida Tiene tres de vida Que creo que Por el momento La máxima vida Que puede tener Así que Para que le voy a dar Una manzana Si tampoco La siguiente Bodega O lugar que voy a visitar Es este Donde está El tal Randall O sea que Le doy Seguir Continuar Ah pero aquí estamos Más Aquí está la rana Frank Muy buen momento Parece que estás En problemas En realidad no Pero vamos a hacer equipo La habilidad especial De Frank Es lengualazo La cual permite Jalar enemigos Aliados y objetos Hacia él Me gusta O sea que es lengua Y largo Bueno Entonces primero Atraigamos A este Después Dice La habilidad de ataque De Frank Es pulletazo Y hace dos de daño Al enemigo O sea el sí Pega de cerca También tiene Empujar Que empuja al enemigo Un espacio hacia atrás Si ese espacio Está ocupado El enemigo Rebotará De regreso A su posición original Y ambos El enemigo Y el personaje Que se encuentre Detrás de él Recibirán Uno de daño extra Ah interesante Pero en este caso Si no hay nada Que pueda colocar Ahí para que Él lo golpee Y reciba daño Bueno Vamos a darle Empujar Eso Y ahora Acabar turno No Pues ahora Elijamos a él Y este le va a dar Una patada A este Adiós Acabamos con el primer enemigo Dice Vamos a agarrar Esa mochila Los enemigos Pueden soltar Una bolsa de botín Cuando quedan inconscientes Agárralos Antes de que Los hagan los enemigos Las bolsas de botín Que no se agarren Al final del combate Se saquearán Automáticamente Ok Después de limpiar Una habitación Las bolsas agarradas Se revelarán En su contenido Y los ítems Se podrán agregar A la bolsa de equipaje Una vez en la pantalla De equipaje Entre habitaciones De combate Los personajes Podrán ser reequipados Ok Entonces movámonos Y Ahora Hagamos que la rana Se mueva Ya que nunca se ha movido Hasta el momento Y acabar turno Vamos a ver Que hace Este si es un lobo Con que Venimos a pegar ¿No? A ver ¿Cuánto le quita La ranita? Ah La ranita Tiene 4 de vida Ok Listo Entonces Bueno Lastimosamente La rana No se puede mover Hacia acá Entonces vamos a darle Mejor un puñetazo A este men Después lo jalamos Después viene Este Y le pega Su pata A la hora Tenga Y vencimos Y aquí Miren lo que nos dan Una armadura La vamos a tomar Y nos la vamos a llevar Dice Vamos a curar Ítems curativos Se pueden utilizar Únicamente En esta pantalla Ok Listo Si un personaje es derrotado Y no es revivido Antes de que termine la misión Morirá Para evitar esto Siempre carga ítems Que revivan personajes derrotados Ok Vamos a curar a Frank Porque Necesita uno de vida Efectivamente Ya recuperó uno de vida Y Le ponemos Escudo alguno De pronto A Napoleón Que tiene menos vida Que Frank Eh Se nos unió La gata O gato Vera Está en problemas Parece que es una gata Creo que ya puede salir De ahí sola Si es una gata Ahí estaban Llego con ustedes En un minuto Dice que Las habilidades La habilidad de ataque De Vera Es cortar Y hace uno de daño Y mueve a Vera Detrás del enemigo Esta habilidad Tiene cadena Combo Que le permite Realizar varios ataques En el mismo turno Siempre y cuando La habilidad No ataque a un enemigo Más de una vez Ah ok La puedo combinar Pero atacando A otros enemigos Cortar No se ejecuta Inmediatamente Después de elegir Un objetivo Esto es porque Cada vez que se selecciona Un nuevo objetivo Se muestra Donde Vera Estará luego de atacar Y se solicitará Agregar un nuevo ataque A la cadena Está genial No puede seguir Agregando ataques Siempre y cuando Vera Tenga enemigos En su nueva posición Y no se repita Un enemigo Cuando la cadena Está completa Solo presiona Aceptar Y ella realizará Toda la cadena Una última cosa Si Vera No tiene un espacio Disponible Detrás del enemigo Que está en rango Ella no puede Realizar el ataque Los ataques Que tienen cadena Combo Siempre moverán Al personaje atacante Mantén esto en mente Para evitar confusiones Al elegir objetivos Ok Entonces eso significa Que en este momento Puedo hacer Este ataque Combinando con este Y combinando Con este tipo Ahí son tres A los que ataco Eh Que bien Dice que Vera Puede moverse dos veces Cada turno Su habilidad especial Es arranque Y le permite moverse Dos espacios en diagonal ¿En serio? Dos espacios en diagonal O sea que podría moverla Hacia acá ¡Fuin! Que bien Y aparte se puede mover normal Interesante Ahora Vamos con la rana Que se mueva primero acá Jale a este tonto Y le dé su puñetazo Lo acabamos Ahora Lobito Ven para acá Muévete acá Cambia con Este Gozo Y después le damos Una patada A este tonto Otro que acabamos Listo Cambio de turno Vamos a ver Que hace este lobo A quien ataca En diagonal ¿Puede hacerlo? No No, no lo puedo hacer Entonces vamos a hacer Que la gata Se mueva aquí Se mueva acá Y utilice su ataque especial Para después hacer que la rana Jale al lobo Y le pegue su buen puñetazo Y adiós Lo logramos Sí, Pirilli Lo logramos Ok, sigamos Ya vamos a llegar al último nivel Que es el del jefe Randall Y por fin Nos encontramos con la gallinita ¿En serio pensaste que capturarme Iba a ser dinero fácil? Prepárate para un mundo de Dolor Entonces el desafío Es derrotar al jefe ¿Por qué tardaron tanto? Pregunta Bit Podría recibir un poco de ayuda acá Aléjate Vamos a llegar a ti Ok, vamos a ver ¿Cuál es el poder de Bit? Dice que vamos a usar Pistola Plasma La habilidad de ataque de Bit Pistola Plasma Es un ataque a distancia Que hace uno de daño Para pegarle a un objetivo Bit Tiene que estar posicionado En línea directa Hacia el objetivo Sé cuidadoso Con tu posicionamiento Ya que el ataque Puede ser bloqueado Por objetos O personajes no deseados Muy bueno Us tiene bastante alcance Ahora sí vamos a hacer Esta retirada estratégica En el siguiente turno Tendré suficiente energía Para realizar Chuck Paralizador Entonces vamos a moverlo Y que escape un rato Mientras recupera Para Chuck Paralizador Esto Mientras tanto Estos amiguitos Van a hacer Bueno Diferentes cosas A ver No Primero la gata Que la gata Haga esto Después Movemos a la rana Uh La rana no le puede pegar A este tonto Entonces ¿Qué podemos hacer? Ah Ya sé Puedo intercambiar Con el de posición Y después Pegarle Y después Que la rana Venga Y le termine De cascar Eso Por fin Listo Terminar turno Vamos a ver ¿Qué hace Randall? No puede hacer nada Desde ahí Perro loco Es como un perro loco Bueno Dice Aturdiendo La habilidad especial De Bit Es Chuck Paralizador Y paraliza Un enemigo Por un turno Chuck Paralizador Tiene un rango De dos espacios Así que requiere Posicionarse Cuidadosamente Revisa los rangos De las habilidades Antes de mover Tu personaje Chuck Paralizador Requiere dos de energía Para ser ejecutado Bit empieza Cada habitación De combate Con cero energía Pero carga Uno de energía Al principio De cada turno Gracias a su habilidad Pasiva Recargar O sea Que en este momento Ya tiene para Así Ya lo tiene Entonces vamos allá Chuck Paralizador Y el disparo De paso Y listo Ahora vamos Con la gata No, no Con la gata No No, no Con la gata Con la rana ¿Será que alcanza La rana Lo suficiente Para jalar ese man? Veo que no No No, no le da El rango ¿Qué hacemos? ¿Y si el lobo Este se Posiciona? No Igual La gata También Entonces este man Es mejor que ese No, no se puede mover Bueno Este todavía Sigue aturdido No puede hacer nada Entonces Ahora sí Vamos A jalarlo Vamos a movernos Un cuadro Vamos a jalarlo Vamos a golpearlo Tenga Allá De allá Lo vendimos Lo vencimos Y recibimos Los 450 De recompensa Dice Las muertes Permanentes Están deshabilitadas En esta misión Tutorial Continúa Reintentar Ok Dale Demole continuar A ver La ciudad En la ciudad Podrás adquirir Contratos de trabajo O visitar lugares De interés El lugar Que probablemente Visites Después de cada misión Es la base central Del grupo Que se encuentra En el sótano De un club De jazz Presiona el signo Del club De jazz En el fondo Izquierdo Para entrar A la base O sea Aquí Para tomar Un contrato Revisa Los trabajos Semanales Que aparecen Arriba Y a la izquierda De la pantalla O sea Estos de acá Acá podrás ver Qué trabajos Están disponibles Cuánto Es la recompensa Y el nivel De refuerzos Que requiere La misión El nivel De refuerzos Se refiere A una cuenta Regresiva Que estará Corriendo A lo largo De toda La misión Cuando el contador Alcanza 0 Enemigos Invadirán La habitación Actual Y el contador Se reiniciará Niveles De refuerzos Más difíciles Traerán Más enemigos En menos turnos Así que Prepárate Ok Antes de aceptar La misión Puedes cambiar A los miembros Del grupo Actual Por otros Miembros Del grupo Ah Si Es que hay otros Aparte De los Cuatro Principales Vea Pues si necesitas Más personajes Dale una visita Al HQ O sea A los cuarteles Y contrata Alguno Ok Puedo contratar Diferentes personajes No los cuatro Nomás Que están aquí Ok Esto que es La única Una de las visiones Que hay Es como modo Dice que requiere Dos Mientras que Flavio Requiere solo uno Y esta es la base Si se puede hacer En la base En este momento No Parece que no puedo Hacer nada O no puede ser No puede ser Se me bloqueó Bueno amigos Les comento Que El juego Me sacó Todavía O sea Recordemos que Esta es una demo Versión Todavía le falta Mucho progreso Pero ahora si Ya nos están dando Un gran gameplay Pero pues Para esta versión Aún hay Algunos errorcitos Y uno de ellos Es que A veces el juego Se cuelga Por lo general En la pantalla Inicial Tuve que entrar Varias veces Para poder llegar De nuevo A esta parte De la ciudad Si en algún momento El juego se traba Pues obviamente Ya no sería mi culpa Pero vamos a intentar Capturar uno De los enemigos A ver Como nos van Entonces vamos Por Por Leo Puncha Kovic En el clima No turno La cueva Vamos a obtener 450 Dice que vivo O muerto Vamos a tomar Este trabajo Dice que hay Algunos retos En el juego Dice que Antes de comenzar La misión Puedes elegir En que habitación Comenzar El punto de entrada Revelará el camino Hacia el jefe Cada habitación Tendrá un reto Y un premio Así que elige Cuidadosamente Lo que funcione Mejor Para tu estrategia Antes de embarcarte En una misión La última parada Es la pantalla Para equipar Equipa tus personajes Y agrega ítems Importantes En la bolsa De equipaje Esta bolsa Se abrirá Entre habitaciones De combate Y proveerá Una oportunidad De curar Y reequipar Tus personajes Ok Por donde Queremos comenzar Por esta Que nos da Un desafío De derrotar A todos los enemigos En 4 turnos O menos Y nos dan Un ítem Raro O esta De entrada Lateral Dice que derrota A todos los enemigos Con un personaje Y nos dan Dinero extra O esta Que dice Derrota un enemigo En el primer turno Y curamos algo No pues Está mejor esta Ahora Que tenemos En el maletín A ver Curaciones Ítems No solo curaciones Tenemos Ah pero bueno Hay que llevarlas Hay que echarlas Entonces echemoslas Y pues vamos A la misión A la casa De recompensas Ok Y aquí Que Derrota A todos los enemigos En 4 turnos O menos Ok Debo primero Ir colocando Cada uno De mis compañeros Ok Si es así O como sería La cosa Preparado Listo 4 turnos O menos Vamos a ver Entonces Primero vamos Por nuestro amigo El ovillo Para que Intercambie posiciones Con alguno De estos tontos Puede ser Con este Después de eso Le voy a dar Una pata voladora A este Ahora Vamos con La rana Que va a jalar A este Y le va a pegar Su buen puñetazo Listo Y se va a mover Para Para acá Puede ser Ahora la gata Va a hacer lo siguiente Se va a mover acá Y va a usar la habilidad De ella De pasar Por dos De estos tipos Y después Se va a ir En diagonal Hacia acá Finalmente Queda nuestro amigo El pollo Que no necesita Estar tan cerca Con un disparo Puede hacerle daño A este Adiós Y terminamos Turno El rinoceronte Es el que me preocupa Un poco A quien le va a pegar A la gatita Que le va a hacer Él le quitó Uno de vida Y el lobo Le pegó Un calvazo A la rana Ah Listo Bueno Sigue Entonces Que nuestro amigo Se mueva Aquí Y le pegue Su buena patada A este Y ahora Intercambiemos Después Después La rana Lo va a jalar Y le va a dar Su puñetazo Y finalmente La gatita Va a llegar Aquí Y Lo va a rasguñar Adiós Ahora Nuestro amigo El pollo Se va a mover Aquí Y va a utilizar El shock Con este lobo Lo dejó atontado Y ahora Le va a disparar Adiós Logramos El objetivo Oh Logramos El objetivo Se los dije En cuatro Uy Aparte nos dieron Otro titen raro Armadura Aumento de movimiento Añade rotación De ataque Rota el rango De ataque Del personaje Los rangos En cruz Se vuelven Diagonales Y viceversa No sé Me gusta más El armadura Sigamos Voy a darle La armadura Especial A Frank Y la otra Armadura A Napoleón Y aparte Voy a curar A Vera Y por supuesto Pues a Frank Y sigamos Con el siguiente Nivel Es en el baño Ok Entonces Desafío Recibe tres O menos Daño Del grupo Es que Están Demasiado Dispersos Bastante Dispersos Vamos así A ver Que Que se mueva Primero Este men Acá Eso Y después Intercambio Puestos Con este Ahora El pollo Que se mueva Aquí No Que se mueva Aquí Y le dispare A este Ahora La rana Va a jalar Este murciélago Y lo va a golpear Excelente Para recuperar La mochila Ahora La gatita Uh La gata No puede atacar Ninguno De estos tontos Porque están En el baño Y hay elementos Que lo bloquean Entonces Vamos a hacerla Que se mueva Eso Ah hueva No voy a haber Hecho eso Pero bueno Vamos a ver Que pasa Va a pegarle A la gata Ok Ok Tres o menos De año Por el momento Estamos cumpliendo Con el objetivo Entonces Acabar turno No Vamos con este Pendejo Ah no Ya se Primero la gata Que usa Su ataque especial Y ahí Si se mueva Eso Ahora Este men Se va a mover Acá Y va a hacer Su patada Voladora Eso Ahora Esta rana Le va a pegar A este Eso Y nuestro amigo Pollo Le va a pegar Un balazo Excelente Miren lo que Nos dieron Un chaleco Ah pero Quita movimiento Y un churiken Que además Aumenta daño Ok Creo que la churiken Se la voy a dar A ver Porque es bueno Que ya tenga Con su combo Su combinación Ah no Es que le permite Hacer un ataque A distancia De uno De daño Bueno Y este Dice que armadura Por el momento Vamos así A ver Son monos Bailando Bueno Vamos a colocar Si son muchos Vamos a colocar El lobo acá La rana acá La gata acá Y este men acá Hagámoslo de esa manera Uy Pero va a estar Complicado A ver Lobo Patada voladora Ya vamos De lugar Y vámonos Hasta la esquina Ahora La rana Pega su buen puñetazo Y lo deja A Dios Y puede jalar Aquí No No sé Cómo Hacer No A ver Si jalando Este Ok Ahora la gata Va a moverse Acá Y va a atacar A este Después A este Y pues ya Cierto Y después Va a hacer Un ataque A distancia A este Y después Va a escapar Eso Listo Ahora El pollo El pollo Va a hacer Un disparo A distancia De este Rinoceronte Y por supuesto Se va a alargar Uy Hay muchos Enemigos No sé si pueda Porque dice Que además La misión Es recibir Tres O menos Daño De grupo Uy Estos Atacan A distancia Bueno Me quito Mi armadura Me preocupa La gata Oh Uy Este puede hacer Daño A distancia También Oh Se nos llevó De una vez Al pollo Ok Ok A ver Esto Bueno Como va a ser Acá Con la rana No le alcanza A pegar A ese Así que Hay que jalarlo Y después Le pega Ahí Ya acabamos Con uno Y recoger La mochila Listo Ahora Como hacer Con la Con la gata No Sería Así Ah Miren Ahí está La combinación Esa es Y después Largarse Eso Ahora El lobo Patada Voladora No Es lo mejor Que puedo hacer Y después Intercambiarse Por él No No Tiene sentido Vamos a ver Que va a pasar Bueno Al menos El murciélago Oh No Si le puedo Hacer daño A la gata Y acabo Con la gata Y era mi Única esperanza De bastante Daño No Todos Quieren pegarle A la rana Porque saben Que hace Harto Daño Hijo De madre En verdad Los que bailan No son tan Importantes Los que importaban Son estos Estos tipos Entonces Ranita Jala Este tipo Y pégale Su buen Puñetazo Rana Pégale Su buen Puñetazo Eso Y ahora Recoge La mochila Listo Ahora Lobito Bueno Mapache Hasta aquí Y una patada De este tipo Listo E intercambio En posiciones A ver Qué Ush Qué rango Que tienen Estos murciélagos Tienen Bastante rango Me acabaron Con el Zapito Oiga Si El juego En bordad Es por turnos Pero no es Una cosa fácil Siempre Tiene su ciencia Y requiere Mucha atención De O sea Un adecuado Uso De los Entornos Para Pues Para salir Ventajosos Si no A la final Casi todos Van a morir Y Mi problema Es que Creo que Yo solo Tengo Una Oportunidad De revivir A uno De los Personajes Entonces Eso si Me preocupa A ver Vamos a Intercambiarnos Nos movemos Una cuadrícula Y lo empujamos Eso Ganamos Pero La tristeza De que Solo voy a poder Revivir a uno Ahí que voy a hacer O sea Solo puedo Revivir a uno Y sería Frank Por ejemplo Pero Y como Revivo Por ejemplo A Vera Y a Vito O sea No puedo Lo único Que me queda Aquí ahora Es Ponerle Armadura A Napoleón Curar A Frank Ponerle Armadura Pero bajarle El movimiento Y no puedo Hacer nada Más No puedo Hacer nada Más Vamos a ver Si sobrevimos Al jefe Uy No Va a estar duro Bueno A ver Primero Móvase Para acá Y Jálelo Y él es Su buen Puñetazo Hijo Madre Tiene Mucha Vida Ahora El lobo Voy a intercambiar Con esto Así Y dale Una pata Voladora Pero ahí Él se arriesga A estar expuesto A que le den Varios puñetazos Qué lástima Mira A ver Cuánto daño Hace Leo Bueno Le rompió La armadura Pero Por ejemplo Rhinoceronte Ah no Me quiere cascar Esa a mí Oh Me quito también Mi armadura Va a estar bien Pesada la cosa Bueno Pues entonces Intercambiémonos Y vámonos Y ahora vamos a hacer Que la rana Se mueva para acá Lo jale Y le dé Su buen Puñetazo Ah si hubiera Hecho la patada O la hora Ya lo hubiéramos Vencido Si lo hubiéramos Hecho con distancia Hubiéramos Vencido Hice muy mal A ver Cuánto daño Hace el puño De ese man Dos De una Acabó con La rana No Y estos con Uno y uno Cada uno un golpe Me acabaron Me vencieron Pues bueno amigos Eso es todo Esto El juego Si está Muy divertido Está interesante La demo Deja jugar Mucho Mucho Del juego Me gusta eso Lo permite explorar Muy bien Obviamente Recordemos Es una demo Versión Incluso la versión 0.17 0.000 O sea Al juego Todavía le falta Mucho que le agreguen Puede que Así no se vea La versión final Pero Realmente Les puedo decir Algo a los desarrolladores Es que van por buen camino Es un estilo De juego por turno Muy interesante Muy llamativo O por lo menos A los que les gusta Este tipo de juegos Por turnos Que se utilizan Las cuadrículas Y eso Que además Requiere estrategia De verdad Que es muy bonito Está Muy interesante Ahí de pronto Lo interesante O lo Que faltaría Sería ahondar un poco En la historia De los personajes De pronto Si O sea No sé Que nos pudieran De forma paralela Contar como se volvieron Cazarrecompensas Si de pronto Cada uno tiene aparte De pronto un enemigo O alguien más En la ciudad A quien tienen que Después vencer Que chévere Que los enemigos Sean diferentes Pero todos Hacen referencia Animales Eso me gusta Y Pues que Que rico Explorar Que además El juego Nos va a permitir Explorar Otros personajes Que podamos ir agregando De diferentes orígenes Que no sé si Compartirán Las mismas habilidades De los mismos De su especie O no Eso no dependerá Es decir Por ejemplo Si consigue otra rana Tendrá las mismas habilidades De esta rana O no Eso por ejemplo Son cosas que Bueno Que vale la pena Preguntarse Pero bueno amigos Este es el juego De Black Peeper Crew Y bueno Ahí lo tienen La demo está en Steam La pueden probar No sé para qué otras Plataformas va a salir El juego todavía no Tiene fecha de lanzamiento Pero pues ya está Para ponerle A la lista de cedados Así que Bueno Disfrútenlo Espero les haya gustado No olviden darle like Comentar Y suscribirse Y nos vemos En la próxima amigos Bye bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video